Música Aparece en la escena esta pareja de rudos Integrada por un hombre que le pega un susto al miedo Él es el espantito Acompañado por otro gran tirano, amo y señor de los siete mares Él es Piratito No es un ave, no es un avión Es únicamente un hombre que viene de la fantasía El país de la gran eternidad A donde todos los sueños de los niños se cumplen Y él viene a cumplirles El deseo que todos los niños Han pedido desde el inicio de esta batalla Ganar para los técnicos Aquí está, por el honor y la justicia ¡Súper Muñequito! ¡Viene dispuesto a dar la estocada total A sus rivales! Egresado desde Sevilla Para el mundo Aparece este gladiador El hombre que se encomienda La macarena antes de cada encuentro Aquí está Saludando y listo para brindar esta contienda A toda la gente hermosa de Puebla de Los Ángeles Él es El Torerito Y como referis para esta batalla Aparece el primer egresado De la Academia del Tirantes Él es ¡Mini Tirantitos! Y desde luego está en la escena El hombre que ya vaticinó que México Va a ganar el primer partido por 5 a 0 Él es ¡Tirantes! Bien, pues ahí están ya los gladiadores presentados Todo en orden Las luces de esta que es la fiesta del color La fiesta de la vida y la muerte Esto es Triple A para todos ustedes, amigos de Televisa Llevándoles este gran cartel de super lujo En la esquina ruda, el espantito Y el piratita Morgan En la esquina técnica, Super Muñequito Y el Torerito, el silbato suena En escena se mantienen Tienen los cuatro gladiadores Tienen que salir dos del centro del encordado Porque el reglamento lo prohíbe Y solamente tienen que quedar dos en su lugar Relemos Sencillos esta Primer caída que les vamos a llamar Este es el piratita Morgan Sale al frente el Torerito para iniciar la contienda La sonrisa del Torerito Listos para dar el todo por el todo Jugar el físico Arriesgar la vida en esos vuelos sensacionales En esas evoluciones que pueden ser fatales en cualquier momento Pero bueno Estos son los hombres que les gusta bailar Y esa que fue la danza macabra e inspiración de Camille Saint-Saëng Andrés Maroña Vámonos Bien Ramón Pues aquí estamos en las acciones De esta primera caída Cuando ya se dejan escuchar Los Oles La gente bonita de Puebla Haciendo la gran entrada Y ahí ya luego luego sacando El color que le van a los técnicos Hay un derechazo bien aplicado Por parte de este Torerito Ahí pasó el piratita Morgan Y está preguntando al público Que si tiene cuernos Pues pareciera que sí Porque pasó ahí perfectamente Ahí el público empieza a gritar Torero, torero Ya la gente está prendida Ahora de rodillas Recibiendo al piratita Pero no en vista De hinojos Dice Jesús Ándele pues De hinojos Eso es el que le falta precisamente Al piratita Morgan Esos son los ojos De hinojos ya que estabas empleando ahí La jerga taurina Es un lance de mucha temeridad Mi querido Andrés Pues yo no traía ninguna jerga Traía una toalla Que no es jerga Ahí se está equivocando El piratita Morgan Con muchas ganas Hay que recordar que Jesús Uñiga Fue novillero en sus tiempos libres No Fue mozo de cuadrillas Y se le quedó A mí se me hace que no llegó Ni a Monoblock A mí se me hace que tú Tú no estuviste ni de monosabio ahí Mi querido Andrés Maroñas Y por eso Se me quedó lo de sabio Bueno permíteme Seguir con la crónica de esta lucha Aquí viene Supermuñequito Por el honor y la justicia Viene ahí con el juego de cuerdas Y desde luego Con sus movimientos característicos El espantito trataba de aniquilarlo Golpe de antebrazo Y solamente saca un buen enganche Pero esta es la elasticidad de un hombre Que viene desde el país de la eternidad Para completar el sueño De todos los técnicos Que es esto precisamente Poner en su lugar A los mini rudos Que están implacables Pero que no Tienen más categoría Que el Supermuñequito El enganche perfecto Ahí unas tijeras cortas Y así arriba al escenario Con una gran categoría ¿Qué te parece mi querido Ramón Casullo? Todavía Jesús Bien ahí El público emocionado Viendo las evoluciones Aquí está el piratita Morgan Patadas de canguro bien aplicadas Sale del encordado Supermuñequito Jura por su madre Y perjura el pirata Morgan De que está obrando De buena leña Y aquí Acompañado ya Al unísono En este dueto Están Aquí precisamente Está un paliacate ahí Que portaba uno de los gladiadores Y ahí se quedó Cuidado porque Con este mismo Pueden hacer Una arma Estos rudos Y sujetar Y castigar A sus adversarios Bien por lo pronto Estamos observando Aquí al piratita Morgan Que está sometiendo Al torerito Le pone golpe El pecho El espantito Siguiendo de cerca Las acciones Supermuñequito Se va a su esquina Y la doble patada Bien aplicada Por el pirata Y por el espanto Contra La humanidad Del torerito Andrés Marón Pues hasta el momento Les ha causado trabajo A estos rudos Entrar En el ritmo Que les han planteado Los técnicos Que se han ido alegre Al abordaje Ahí tejiendo Esta primera caída Ahora las patadas Por parte de este Piratita Morgan Ahora el golpe De derecha Están aprovechando Este descontrol Por parte de torerito Era lo que les hacía falta A los rudos Regresar A la lucha Pero aquí las cosas Se facilitan Dos contra uno Pero viene la equivocación De este piratita Morgan castigando Al espantito Vamos a ver Si no empiezan Las diferencias En el bando De los rudos Aparece este Supermuñequito Con que ganas Tratando de emular A supermuñeco Que se encuentra En los cuernos De la luna Jesús Bueno pues aquí vienen Ya los momentos peligrosos Ahí tienen el toque De espaldas A los dos técnicos Dos A que forma tan rápida De contar ahí De los dos tirantes Vienen egresados De la misma academia Ruda Y ahí el tirante Es mayor Levanta el brazo De este superminipigatita Y también la levantan El espantito El público Que se ha dado Sita en esta ocasión Aquí un tanto contrariado El supermuñequito Porque desde luego En el país de la fantasía No tenían No tenían pensado Que sucediera en la primera Un descalabro Y nos vamos a la repetición Aquí intentaba Aplicar unas tijeras Pero ahí el superpiratita Aplicó Una desnucadora Y después Esa plancha Para ponerlo fuera de combate Y aquí solamente Entratejían Toque de espaldas Y el toque De maneras Muy rápida Tirantes Y mini tirantes Daban Ya por muertos A los técnicos Aquí un aspecto más Así es Aquí le pasaba Rápidamente El piratita Al torerito Después venía La tacleada De supermuñequito El ingenio De este pirata Morgan Remataba Con esa desnucadora Para que después El espantito Le pusiera Toque de espaldas De esta manera Con una variante De rana Ahí estaban Poniendo El 1, 2, 3 A los técnicos Y el tirantes Festejaba con los rudos El triunfo De la primera caída En Televisa Llevándole solamente A nuestro estelar De triple ¿Qué hay detrás Del sello Carta Blanca? Un proceso De elaboración Realizado con ingredientes De gran calidad La frescura Y sabor Que tú prefieres Y que hacen A Carta Blanca Auténticamente Mexicana Carta Blanca Premio a la calidad Que tú certificas Carta Blanca Calidad premiada Y certificada Gigante y Sharp Presentan Curso audiovisual De inglés En 6 tomos Adquiere el número 1 Por solo $39,90 Y en cada tomo Recibe un cujón Del 20% Del descuento Para la compra De grabadoras Y videocaseteras Sharp Ven por tu curso Audiovisual de inglés Gigante más Por tu dinero Partido enorme de la selección mexicana Gracias y hasta el próximo No veas la tele a ciegas Mejor consulta teleguía Diariamente La ilusión del mundial Se hace realidad A través de Televisa Bien, aquí estamos ya A las alturas De la segunda caída Los rudos Siguen dominando Las acciones Siguen trabajando En mancuerna A dueto Pataba ahí A la altura del pecho Contra el torerito Rápidamente El espantito va por él Sujeta del cuero cabelludo Lo mantiene ahí Lo mueve como títere Se lo pone de pechito Para que el pirata llegue Y clave la patita Por ahí A la altura del pecho Rematando en el Flexu solar De este torerito Que quiere hacer El relevo ahí Con el super muñequito Se mantiene al centro Del encordado Es inválido Este Relevo Así es de que El super muñequito Tiene que abandonar El cuadrilátero Mientras tanto Los rudos siguen Haciendo de las suyas En esta segunda caída Andrés Baroñas Pues sí Se quieren ir en dos Al hilo Vamos a ver si Se lo permiten Los técnicos Aquí por lo pronto Le están dando una patada Por la espalda A super muñequito Que es lo que le pasó Al tirantes Ahí contó demasiado rápido Para que terminara La primera caída Tratándose de recuperar Aquí el ídolo De los niños Vamos a ver Si la cuerda Que trae es suficiente Para poder regresar Remar contra la corriente Mientras tanto Aquí Estos rudos Están perdiendo Instantes maravillosos Aquí el torerito No da crédito No puede creer Lo que está pasando Ahí el tirantes Y tirantitos En contubernio Con los rudos Les están facilitando Las cosas Jesús Sí definitivamente Son cómplices De esta villanía Sin embargo No es de extrañarse Porque ambos vienen Exactamente Del mismo lugar Y están forrados De lo mismo De trampas De villanía Pero aquí Aquí está la respuesta De super muñequito Un hombre que tiene Una categoría inmensa Más allá de lo inimaginable En la pasada Bien por su muñequito Porque burla perfectamente A este mini piratita Salida de bandera Y se queda medio atorado En las cuerdas Finalmente cae Trompica Pero lo rebota Con estas patadas Unas mini patadas Del mini bucanero Aquí lo vemos De nuevo Ingreso al encordado Y aquí lo recibe Este mini pirata Y lo toma Con unas tijeras cortas Para sacarlo de lado Vamos a ver Si ya De una buena vez Se encuentra en el camino Perfecto y directo Pero no Ha hecho varios intentos Sin embargo Ha sido más El colmillo De este pirata Este auténtico Cosaco De los siete mares Que solamente tiene un ojo Pero que tiene más mañas Que cualquier Vago de Colonia Mi querido Ramón Así es Es un pillín El muchacho Aquí el super muñequito Empieza a festejar Le aplaude el espantito Haciendo hincapié Y el tirante Dice No hay delito Que perseguir El tirantito También aparece el relevo Ahora viene el torerito A la forma de ingresar Del torerito Mucha elasticidad Estos pequeños Eso les ayuda bastante Para realizar sus evoluciones El espantito De toda la Ascendencia De espantos Es el único Que porta máscara Ya que todos La han perdido Y aquí está el torerito Pidiendo la ovación Del público El espantito Va por el Resbala Golpe que aplica Perfecto Manda hacia las cuerdas Viene el torerito El juego de las mismas Engancha bien al espantito Lo proyecta Rápidamente Se incorpora Quiere taclearlo Esquiva Va al juego de cuerdas Aquí se voltea Aparece una plancha Dice que pinta bien ahí Aquí esquiva perfectamente El torerito Del centón a la guayena Que patentaba Este espantito Viene por él Le pone ahí La patada Que falla Esquiva bien El torero Se cae con el puro viento Del La fuerza que llevaba Ese puntapié Proyecta hacia los tensores Viene por él Falla aquí El espantito Estampándose Contra los tensores Y poniéndole Imaginación Creatividad Inteligencia A este torerito Para empezar La reacción Y el avance De los técnicos Sale del cuadrilátero El espantito Atención a esto Amenaza a volar Queda en simple amenaza Esperan al piratita Morgan Aquí está Morgan Este es el torerito Ahí esperándolo De rodillas Falla El golpe Que pone bien A la altura Del pecho Del piratita Ahora esquiva Perfectamente Patada Y el abdomen El golpe Perfecto Por parte del piratita Morgan Para derribar De qué manera El torerito Que acerca rápidamente El tirantes Y el tirantitos Ahí para hacer el conteo Y para ver si está bien Y quiere continuar el torerito Se lo pone de pecho Ahora para que lo castigue El espantito Este espantito Sujeto del cuero Cabelludo El golpe Y este es tirantitos Este es tirantitos Haciendo la misma labor Que tirantes grandes Entreteniendo Al adversario Entreteniendo A los hombres De la cuadrilla técnica Porque A ellos Lo que les fascina Aquí está el vuelo Soberbio Vuelo Por parte de este Que es El torerito Como un auténtico De disparo De una pistola Calibre 22 Andrés Maroñas Bueno y aquí nos pareció Un faula Super muñequito Y estaban de espalda Aquí los dos referis Y están decretando Que la lucha Aquí está pidiendo Un faula El piratita Morgan Nunca hubo faula Aquí el público Está diciendo que no Se está equivocando Este mini tirantitos No puede ser Que forma de robar A los técnicos Que ya habían regresado En esta segunda caída El colmillo largo Y retorcido Por parte de este Piratita Morgan Se está acreditando El triunfo Jesús Mira Hubo faula De parte de los rudos Para los técnicos No al revés Y como siempre Estos jóvenes Estos jóvenes Llamados tirantes Yo creo que Tuvieron que aprender A caminar muy rápido Porque nadie los quería cargar Por antipáticos ¿Cómo es posible Que roben Que hurten Así A dos personas Tan decentes Como el super muñequito Y el torero Bueno Ahora la suerte Ya está echada Vamos a la repetición En dos salidos Los rudos Se llevan el triunfo Aquí está el faul Precisamente Que aplica el piratita Morgan Contra la humanidad De super muñequito Ahí lo ve usted Perfectamente Una patada Una patada Artera Ahí A las partes blandas De super muñequito Que buscaba Recupio Fuera del cuadrilátero El público Reclamaba faul Pirata Morgan Echa inteligencia Se queja de faul Como que es él Y este Pequeño Mal babisco Que es el tirantitos Declara el triunfo De los rudos Por la vía De la descalificación Andrés Bueno pues Esta lucha Se llama Vuelven los tirantes Y por Televisa Lo estelar Es triple A Que hay detrás Del sello Carta Blanca Toda la calidad Frescura Y sabor Que han recibido Grandes premios Y reconocimientos El orgullo De ser la cerveza Auténticamente mexicana Que tú prefieres Y certificas Carta Blanca Calidad premiada Y certificada Para ella Talco desodorante Ozart Para él Talco desodorante Ozart Para todo el cuerpo Talco desodorante Ozart Use talco desodorante Ozart Y vuela a limpio Vuela a Ozart Ozart Nueva imagen Canal 9 Donde todos tenemos Mucho que ver De una mujer Que ha rugido En los mejores lugares Del mundo Siempre dando lo mejor De sí Apareciendo Con la garra felina Que le ha dado La experiencia Celaya Guanajuato La ha visto actuar En diferentes ocasiones Y siempre La ha visto triunfar Este es el rugido técnico De una auténtica Gladiadora Ella es La Pantera Sureña Al escuchar su nombre Gloria Estefan Quisiera ser ella Nueva imagen Canal 9 Donde todos tenemos Mucho que ver De una mujer Que ha rugido Que ha rugido En los mejores lugares Del mundo Siempre dando lo mejor De sí Apareciendo Con la garra felina Que le ha dado La experiencia Celaya Guanajuato La ha visto actuar En diferentes ocasiones Y siempre La ha visto triunfar Este es el rugido técnico De una auténtica Gladiadora Ella es La Pantera Sureña Al escuchar su nombre Gloria Estefan Quisiera ser ella Esta es la mujer Que conoce El corte y confección Las artes manuales Así como la repostería Pero en el cuadrilátero Es la reina De la lucha libre Ante ustedes Señoras y señores Ella es La hermosa Vicky Carranza Aparece La mujer más guapa De los cuadriláteros Dieciséis años Como profesional La belleza Hecho realidad Aquí tenemos Para el público De Celaya A una de las mujeres Más guapas Y más grandes De todos los tiempos Para ustedes Ella es Lola Dinamita González Esta es la aparición De la trinca De la muerte La tercia La tercia Enfermal Conformada Por tres gladiadoras Que ahora Se hacen llamar Las nuevas Roqueras Aquí presentamos A una mujer Que ha llegado Y ha prendido Lumbra en serio La enorme Y salvaje Chitara Acompañada Acompañada De la mujer Que el mismo Führer Le tenía miedo Porque no ha encontrado Quien la dome Ella es Casi nada La mujer Salvaje La mujer Que en cualquier momento Puede desequilibrar La lucha Pero casi siempre En su favor La mujer Que viene a triunfar Aquí en Celaya Ella es Marta Villalobos Lucharán A ganar Dos de tres Caídas Y sin límite De tiempo Capitán De la esquina Técnica Lola González El capitana De la esquina Ruda Ella es Marta 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 Villalobos Los referis Para esta lucha Aparece El chocolate Amargo Que viene Acompañado De Pepe Pepe Tropicasa Estas mujeres Fueron al agua Por su molino Más bien Fueron al molino Por su agua Y aquí Les están tupiendo Duro y tendido A la tercia De técnicas Que ni siquiera Esperaron A que sonara El silbato De inicio De la primera caída Que se sumó Exactamente Se han lanzado Al abordaje Estas tres Nuevas rockeras Chitara La mujer salvaje Que se porta Igualmente Como su nombre Y desde luego La planadora Marta Villalobos Que ya están Tundiendo ahí A Vicky Carranza Lo que hemos visto En esta ocasión Mi querido Andrés Maroñas Es que Que consentida La señora González Trae una butarga Muy elegante En negro y verde Así es La compró en París Hace unas semanas Precisamente La estrenó En Puebla Ganándole A estas rudas Por eso Pues se fueron Al abordaje Desde que sonó El silbato En esta primera caída El público Aquí en Celaya Está muy prendido La gente Está dividida También está En favor De los rudos Y que bonito Que la gente Se divida Aquí Mala Está pasando Vicky Carranza Ahí con ese Jalón de cabellos Propinada por Marta Villalobos Que quiere acabar Ya esta primera caída Ramón Así es Las rudas Tienen prisa Y es que Cómo no Si las invitaron A disfrutar De una rica Celaya Saliendo de la lucha Entonces dicen Más vale De una vez Que al ratito Y aquí Le están tupiendo Duro y tendido Es precisamente Algo traía en la mano Perdón Ramón Algo traía en la mano Marta Villalobos Así es Ya es común En ella Que porta Un objeto metálico Una manopla Una navaja O algún arma Punzo cortante Jesús Zúñiga Si alguna arma blanca Que ya esconde ahí Entre sus vestimentas Y doble patada Justamente al plexo solar Para estar sometiendo En esta primera caída A la gran pantera sureña Que ha hecho pareja Durante mucho tiempo Con Vicky Carranza En algún momento La pantera sureña Fue parte de las rockeras Se divorciaron Allá en la ciudad De México Precisamente En el gimnasio Juan de la Barrera Y ahora aparece En el bando técnico Donde ha brillado Perfectamente bien Esperamos que brille Aún mucho más La que sufre ahora Valga la expresión Para que no siga castigando Ahí a Vicky Carranza La gente grita Duro, duro Mi querido Andrés Maloma Así es La gente quiere que reaccione El bando de las técnicas Pero se ve muy difícil Ahí un aficionado Nos decía Que es un botecito de cajeta El que trae Marta Villalobos Yo no lo creo Parece un boxer Que les ha dado Pero a llenar Esta Marta Villalobos Como ya lo señalábamos Hace unos momentos Quiere la venganza Marta Villalobos Y es la mujer Que puede desequilibrar En esta primera caída Ramón Así es Aquí está la reacción De las técnicas Es Vicky Carranza Y Lola González Quien se encargan De sujetar a Chitera Aquí le están dando Con todo Sujetando del cuero cabelludo Una acción Pues Que el reglamento Lo prohíbe Pero que ni tropicas Ni el chocolate amargo Hacen nada El público encendido Aquí en Ceralla Guanajuato Duro, 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 duro Dicen Ante la reacción De las técnicas Abajo del cuadrilátero La duela de protecciones Donde se está llevando a cabo Esta trifulca Ahí vimos a A Marta Villalobos Sometida ante una pantera Sureña Que viene incontenible Ya baja tropicas A tratar de poner El orden ahí abajo Pero bueno Vamos a esperar A ver si lo logrará Ya Al triturador También le tupe Enduro y tendido Aquí vimos Volar solamente La melena Rimbombante De esta Chitera Mientras que vemos A Lola González Con la mujer salvaje La sujeta Y la estampan Ahí Contra la humanidad De Chitera Vicky Carranza Haciendo mancuerna Bien ahí Con Lola González La pantera Sureña Viene a rematar Aquí esperando el momento En el cual debe ubicar Y golpear Precisamente A esta que es La mujer salvaje La pantera Sureña Ahí el público De primera fila Emocionado Prendido Gritando al unísono Todo el público Aquí de Celaya Guanajuato 15 16 17 El joven Desalojándose ya De la chamarra Porque el calor Ha tomado temperaturas Bastante elevadas Que su suñiga Bueno pues hasta el momento Nada claro Porque en un instante Vimos dominar A las rudas Después Llegó La señora González Señaló La González Llegó Y aplacó Los ánimos rudos Y las cosas Se nivelaron Lo que es cierto Es que dos de los pilares Más importantes De la lucha Femilina Internacional Marta Villalobos Y Lola González Así se llaman Esos dos pilares Acompañados ahora De cuatro Gladiadoras rudas Y técnicas Que son perfectamente Sensacionales En la producción contra los sensores Aquí tratan de someter A la mujer salvaje Pero se defiende Como gato Patas para arriba En el ingreso A la segunda puerta Solamente toma impulso Para sacar de lado Perfectamente A la mujer salvaje De nueva cuenta Ahí a la esquina En los sensores Para proyectarla de lado Y sacarla de esta misma forma Del encordado Viene Parece que esto es un vuelo Pero solamente es una amenaza Pero tropica Trompica La hace trompicar Mejor dicho ahí La mujer salvaje Y se lleva uno Me olvides Y tiene un estrellón Ahí con los sensores A tres maroñas La emoción Ha comenzado De una manera sensacional Así es Jesús Y como dijera Lola Así se baila Mija con el señor Ya regresaron entonces Esas técnicas A la primera caída Están metidas de lleno Ahora lo importante Es culminar Esta primera caída Ahí sacando fuerzas Vicky Carranza Que se está enfrentando A Chitara Y se escucha el grito En las alturas Chitara, Chitara Pues ya gustó Por su agresividad Esta ruda Pero Vicky Carranza No se deja No afloja Van las dos Al tapiz Y se siguen dando Pero con todo Ahí muy cerca De las acciones Pepe Tropicaz Hacia abajo Del cuadrilátero También ¿Quién puede parar Estas dos mujeres? Nos pare El demonio Andrés Maroñas Porque este público Está emocionado Ahí haciendo La seña romana De muerte 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 El público De Celaya Encendido Completamente Viene nuevamente Aquí vemos A Vicky Carranza Chitara El vuelo Ahí entre estas dos mujeres Un pique Que están haciendo Este es el Triturador Que grita Duro, duro, duro Ahí con el meganófono Y el chocolate amargo Dando la indicación De que ingrese Cualquiera de las rutas Ya que la pantera Sureña Estaba en el centro Esta es Marta Villalobos Rostro angelical De esta chiquitina La viva Villalobos Barrigazo Que acomoda Precisamente Para derribar A la pantera Sureña La tacleada Nuevamente Pues no tacleada Sino barrigada Y viene Bole por tercera vez En la lona La pantera Sureña Imponiendo Se va al juego De cuerdas Aquí la pantera Sureña La deja pasar De largo Nuevamente La pasa de lado Aquí ¡Falla! Le metieron Zancadilla Patadas de canguro Aplicadas por la pantera Sureña Sacando del cuadrilátero Marta Villalobos Va a seguirla Allí en la duela De protección Aquí están intercambiando Golpes Pone los pies En polvorosa Marta Villalobos La pantera Sureña Está de este lado Escondiéndose ahí Con uno de sus compañeros Camarón Esperando Acechando Como una auténtica Felina Va sobre Deye Aquí está La recibe Patada Que alcanza a dar ahí En el abdomen Que no fue difícil Atinar Jesús Úñiga Bueno pues aquí Muy fiera Está Marta Villalobos Contrariada Porque pensó Que se había escapado De la pantera Pero Era presa fácil Para la Sureña Aquí tenemos La acción Entre el Demolition Members Y un discotec Un hombre que estuvo De gira y compró Esa chamarra Ya en Oklahoma La semana pasada Y ahora el relevo Viene por parte De la mujer salvaje Que están rearmando La estrategia En la esquina ruda Mientras tanto aquí El hombre que compra Chamarras en los Estados Unidos Y después Al término de cada lucha Les deja su autógrafo Y se les da Al aficionado A la aficionada Más ruda Que está En las primeras filas Mientras tanto Vemos a Doña Vicky Carranza Sometiendo a esta mujer salvaje Que con patadas de canguro Se queja de foul Sale del cuadrilátero Un foul que solamente Existió en la imaginación De esta mujer salvaje No hubo tal Fue unas patadas de canguro Perfectamente bien aplicadas A la altura del plexus solar Vamos a ver Si continúa con la reyerta Decide que no Entra al relevo Chitara Que se trenza En un buen Quien vive Un duelo soberbio Justamente amagada Ahí en la primera cuerda Viene a la elevación De la tercera Para enganchar perfectamente Y sacar de lado De esta forma Chitara Y todavía someterla Contra los sensores Sacarla de lado Y proyectarla Hacia la esquina Ruga Andrés Maroñas Que bien se está viendo Hasta el momento Vicky Carranza Una primera caída Ya muy larga Porque ha estado muy pareja Vamos aquí A ver si la pueden culminar Las técnicas Se están equivocando Ahora Le están dando ahí una pamba A Marta Villalobos También a Chitara La mujer salvaje Bueno pues Todas las rudas se dieron No lo puede creer Marta Villalobos Porque le dieron ahí Un trancazo Que le apagaron las ideas Le apagaron la luz Preguntó ¿Dónde estoy? Pues nada Ahí aparece Esta mujer salvaje Mal está yendo A las rudas Pero se tienen que apurar Las técnicas Porque un parpadeo Cualquier cosita Pues Marta Villalobos Está encima De las técnicas Bien aquí vemos A la tripleta ruda Sometiendo a la pantera Sureña con todo Chitara La mujer salvaje Sujeta del cuero cabelludo Marta Villalobos Espera Va y descuenta por ahí A una adversaria Proyectan a las cuerdas A la pantera Sureña Golpe de antebrazo doble Para derribar A la pantera Sureña nuevamente Incorporan del cuero cabelludo Allá vemos a Marta Villalobos A un costado de la pantalla Que está dándole con todo A Vicky Carranza Ahora apoyada ya Por Chitara Y la mujer salvaje Es Chitara Quien se encarga de ella Vicky Carranza Sufriendo las consecuencias De ser gladiadora técnica Sacan de tope borrego Al abdomen A Lola González La mujer salvaje Va a apoyar ahí A sus compañeras Vicky Carranza En malas condiciones La incorporan De las extremidades superiores Patadas a los muslos Ya está de rodillas Ante ellas Efectivamente Una primer caída Que se ha tornado Bastante larga Y es que Hay momentos en que se balancea Hacia el lado rudo Y momentos en que se balancea Hacia el lado técnico Y aquí viene nuevamente A desequilibrar la situación Esta mujer que es Lola González Ahora sujetada Por Chitara Y Marta Villalobos La patada bien aplicada Por esta mujer Que es la salvaje Chitara Marta Villalobos Al uniso Están golpeando Estas mujeres Ni el coro De los niños cantores De Transilvania Afina mejor Y sincroniza Aquestas rudas Jesús Zúñiga Una lucha de alternativas Sin duda alguna Ramón Castillo Aquí están rindiendo A la capitán Del bando técnico Así parece Con una destructora Ya la están rindiendo Y así Pero qué está pasando Descalificó ahí Pepe Tropicasas Quizá quiero pensar Andrés Maroñas Por exceso de violencia Porque ahí se veía claramente Que estaban rindiendo A Lola González Sí, así es Estoy de acuerdo contigo Pepe Estaba muy cerca De las acciones Y eso es lo importante Aquí Marta Villalobos Ya le está ahí Reclamando a Pepe Pepe Tropicasas La decisión Pero así se va a quedar Todo es en favor De las técnicas Se excedieron Pero también creo Que se confiaron Las técnicas Porque ya tenían La primera caída Ganada Ahí está El ricos de dolor De Lola González Aunque ganó Pero le dieron Con todo Ramón Así es El público Es el que sale ganando Aquí emocionado Algunos tristes Porque descalificaron A los rudos Otros técnicos Pero en fin El público aplaude Y se divierte Aquí en Celaya Guanajuato Que es el meollo Del asunto Y ese leitmotiv De la lucha libre Triple A Aquí vamos a la magia De la repetición Las escenas más importantes Aquí es cuando viene La descalificación Precisamente por Tropicasas Cuando les dice Ya se está rendida Ya no quiere más La mujer Pero estas Desatadas Hijas de Belzebú Hijas de Mephistófeles Están diciendo Que sigue el castigo Y rápidamente Tropicasas Sujeta a la extremidad Superior derecha De Lola González Y le la levanta En señal de triunfo Y así se han adjudicado El triunfo de la primer caída Las técnicas en Televisa Restanadas triplera ¡Verdigó, let's go! ¡Verdigó, let's go! ¡Verdigó, let's go! ¡Verdigó, let's go! Los mejores Aquí estamos Y nos buscan Allá vamos Arrasamos Enchilados Somos grandes ¡Verdigó, let's go! ¡Verdigó, let's go! ¡Verdigó, let's go! No te quieres Juega fuerte ¡Verdigó, let's go! ¡Qué retúbe Están bombando En la puerta Somos reyes ¡México en acción! ¡Verdigó, let's go! 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 Descalifican a las rudas y ganan las técnicas Esa es precisamente la historia de la primera caída Ya en el inicio de la segunda Las tres nuevas rockeras la han tomado contra Vicky Carranza Dándole a mansalva ahí entretejida en la cuerda prima Tanto Chitara como Marta Villalobos y la mujer salvaje la están extrangulando Llega el referee para decirles que es el duelo uno contra uno Y aquí ya tomaron la bocina porque parece que le quiere decir un secreto ahí Marta Villalobos muy de cerca al oído Tepe Tropicazas interviene tal como lo indica el reglamento Ese tipo de armamento no debe ser usado dentro de la reyerta El que se enoja es este destructor y también se burla de los que sufren Cuando ven que someten a sus favoritos De la espesa cabellera están sacando de lado Sosteniéndola, castigando, dándoles con todo En fin ha sido una lucha de alternativas Y 36 metros han sido pocos para dirimir las diferencias Porque los escarceos han tomado hasta la misma área de trabajo Fuera del cuadrilátero para darse con todo Aquí de a caballito tiene la mujer salvaje Acuérdese por medio, se tiene que invalidar esa acción Sin embargo es difícil para dos referees estar frente a tres mujeres tan salvajes Andrés Marrón Bueno pues ahora deberán tener mucho cuidado nuevamente las rudas Porque también pueden ser descalificadas Aquí van a castigar a la capitán de las técnicas A Lola González Que la han traído mal en lo que fue el término de la primera caída Y en esta segunda caída Vamos a ver, lo importante es saber si se pueden recuperar Aquí con todo aparecen ahí despiadadas Estas rudas se conocen ya bastante bien La mujer salvaje Marta Villalobos Y Chitara ya que han trabajado mucho tiempo juntas Eso es lo que les ayuda bastante Pero pues quieren demostrarle al público que son capaces Que hay capacidad con las mujeres Y además quieren pues demostrarle También a ellas mismas que lo saben hacer Y bien Ramón Así es, aquí está la reacción técnica Bien, el público sigue gritando Es Lola González y la mujer salvaje Esta es Vicky Carranza que manda a saludar a Chitara Al público de primera fila Lola González haciéndose cargo de la mujer salvaje Aquí los lleva, pide una silla Un acomedido de esos que nunca faltan Está proporcionándole la silla Esta que es Lola González Rebatando una zona craniana Mientras tanto estamos observando Aquí vea la forma en que le pone el pie Haciendo ahora sí que hincapié En el cuello precisamente de Chitara Vicky Carranza Ahí estrangulación directa Pero como es abajo del cuadrilátero El referee no puede hacer nada Y aquí esta es la Pantera Sureña Y siguen los sillazos a diestra y siniestra Y los golpes Como si fuera un enorme huevotl Que le está deaptizando duro y tendido La Pantera Sureña Marta Villalobos Bueno pues aquí deberían descalificar Porque ahora la que trae un arma blanca Es precisamente la Pantera Sureña Y hasta el que no estaba invitado en la fiesta Llegó para recibir su merecido Le arrebató en un momento dado de esta segunda caída La Pantera Sureña El bóxer que poseía Marta Villalobos Y con ese mismo le están dando Hasta con el mismo altavoz Vicky Carranza le da con todo a Marta Villalobos Mientras que Lola González persigue a sus adversarios Por aquí y por allá Hasta donde se pueda Hay que darlo todo Y hay mordidas, pellizcos, jalones, trompones Y seguramente el vital líquido Andrés Baroñas No tardará en aparecer Bueno pues esperamos que no Porque entonces pueden descalificar a las técnicas En esta segunda caída Aquí Lola González no cree nadie Está castigando a Chitara Que es lo que le quiere hacer ahí en la cara Le quiere sacar los ojos con ese piquete de ojo Ramón Así es, dice que tiene bastante orzuela Le está sujetando el coro cabelludo Le estaba haciendo una examinación capilar Pero por lo pronto Aparece Vicky Carranza también al tratamiento Ahora dice que le van a dar un tratamiento facial Ahí a Chitara Viene la Pantera Sureña experta en maquillajes Y le están atendiendo duro y tendido Aquí peleándose con el público El Demulation Man Aparece la mujer salvaje Viene a apoyar a Chitara Intercambio de golpes con Pantera Sureña No le dura ni para el arranque Sale del cuadrilátero la mujer salvaje Marta Villalobos al filo del cuadrilátero Mientras tanto Chitara sigue sufriendo las consecuencias Aquí el Demulation Man El triturador sujeta una silla Que ya quería subir al cuadrilátero la mujer salvaje Y vamos a ver qué pasa Quien manda el meganóforo por un lado Y sujeta la silla Falta aquí las patadas de canguro Que falla Lola González La mujer Chitara ya ha reaccionado Proyectan hacia las cuerdas La vuelta de al fin Bien aplicada por Lola González Contra Chitara Se duele el público Aplaudo emocionado Grita Vocifera Las patadas repetidas Por esta que es Lola González Para sacar del cuadrilátero A Chitara Viene la mujer salvaje Pasadas para sacar a Lola González Ahora viene Vicky Carranza Falla las patadas de canguro Lugisoba con la Pantera Sureña Sujeta del cuero cabelludo Entre Marta Villalobos Y la mujer salvaje Proyectan pero nada Se reciben aquí De las extremidades Van a realizar una evolución Perfecta Que está la silla Y se las llevan aquí En ranas invertidas Perfectas El cuento Aquí está Viene falla La Chitara Las patadas de canguro Aquí está aplicando Un reilete Soberrido Este es un auténtico reilete De feria De 16 de septiembre Y rematando De esta manera Por una Centona La Guayina Vicky Carranza Dos al hilo Las técnicas Se adjudican El triunfo total Jesús Zúñigue Pues es precisamente De esta forma Como se están Adjudicando Una batalla Una victoria En dos Al hilo Y la gente está Viviendo inmensamente E intensamente Estas acciones Que revivimos Para que usted Las disfrute Las viva Detalle a detalle En la evolución En el giro de la muerte Se las llevan al toque de espaldas En un principio Apareció una catapulca Y sin embargo Se la cambiaron ahí Por el toque de espaldas Pepe Tropicasas Contaba el unísono Tres segundos Y ya estaba Por liquidada Dos de las rockeras Y finalmente Este volantín Andrés Maroñas Al que mandaban a pasear A esta Chitara Un reguilete Brillante Por parte de Lola Dinamita González Para poner Ya el broche final En esta segunda caída Así que se fueron En dos al hilo Las rudas Se dejaron bien Las técnicas Y aquí el público Gozando el triunfo De las técnicas Así es Ahí están todavía Festejando las técnicas La música suena El público grita Festeja Se alborota Sufre Aquellos que liban Los rudos Pero Al final de cuentas Todos se divierten En esta que es La fiesta del color La fiesta de la vida Y la muerte La fiesta de triple A Ahí siguen festejando Y las mujeres Las claveadoras del siglo XX Siguen en sus Querellas La capucha rota Completamente de Chitara Reclamando ahí Marta Villalobos La mujer salvaje Arriba del cuadrilátero Buscando Camorra Tanto con Lola González La Pantera Sureña O Vicky Carranza Esto es El final de una lucha Que se fue Dos salidos La primera por la vía De la descalificación La segunda por la vía De la inteligencia De la habilidad De estas mujeres Que llegaron Encontraron Y disfrutaron Precisamente Esto que es La fiesta del color La fiesta Que llevamos a todos ustedes Amigos de Televisión Ahí está subiendo todavía Las rudas Quieren reto Ahí está el público Miedo 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 Que grita el público De Celaya Guanajuato Aplaudiendo Tristes Otros Gozando Y esta es la mujer salvaje Que va todavía A discutir con el público De primera instancia Aquí está En esta panorámica hermosa Que les llevamos a todos ustedes Se puede apreciar Completamente Todo el escenario Del cuadrilátero En el cual Se realiza Las evoluciones Fantásticas De la lucha libre Jesús Zúñiga Bueno pues seguramente Inconformes Las rudas Porque fue una Derrota Que no se merecían Porque llegaron Echándole todas las ganas Del mundo Además que no han logrado Vigerir Es difícil la derrota Dicen que el buen ganador Sabe perder Pero hay ocasiones En que las rudas No pueden asimilarlo Por Televisa Esta es la imagen deportiva Y claro Lo estelar De Triple A ¿Qué hay detrás del sello Carta Blanca? Calidad y pureza Que hacen una gran cerveza Frescura y sabor Que la hacen Auténticamente mexicana Carta Blanca Un premio a la calidad Que tú certificas Carta Blanca Calidad premiada Y certificada Hay cosas Que cuando maduran Caen solas Como las manzanas En otoño También las hojas Caen solas Pero las verrugas No Dermoprada Es la única solución Que usted mismo Puede aplicarse Y elimina eficazmente Las verrugas Dermoprada La solución En solución Alineación Selección mexicana En la puerta Doña Lencha En el extremo derecho El puñado En la delantera Jirenes En el medio campo De la vida Y la gente De los Televisa El encuentro De las pasiones Por Televisa Canal 9 Donde todos tenemos Mucho que ver Estos son los acordes Que acompañan A la medicina mortal Tienen tres rudos Con el Bad Medicine Para dar Con todo A todo Lo que se les ponga En frente Gladiadores De gran alcurnia Gladiadores De valor De estirpe De temeridad No conocen El límite A la violencia Y en primera instancia Aparece El ángel Mortal Acompañado Por el hombre Que viene De Galicia Avecindado En la actualidad En la nueva Galicia Guadalajara Jalisco Este que es El gallego Aparece Aparece Un luchador Sensacional No lo pierdan De vista Lo pueden reconocer Fácilmente Por esa gran nariz Pero con la que hace daño A sus contrincantes El es Mister Góndor Góndor Este es Es un luchador Que ha paseado Su plumaje elegante A lo largo Y a lo ancho Del bajío En el norte Lo conocen Como el terror El azote De los técnicos Un hombre Que combina La sabiduría Y la gran vista De un halcón Y su vuelo Rumbo a la victoria El es Falcón Soy una león En el cielo Dispuesta A luchar Tentar de defender Lo que quiero Morir O matar La vida Un luchador Que es envidiado Por muchas artistas Gloria Trevi Le tiene envidia Por la gran cabellera De este sensacional luchador Un hombre Que ha cautivado A todo el mundo Primero por su cabello Después por su talento Para ustedes My Flower Mi piel Mi piel Y de la certeza Es mío Con el trate Mío 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 A todos aquellos que creen que se trata del tesorito Laura León Pues no Este es el gladiador más cotizado del pancracio nacional El hombre que le pone ritmo a sus movimientos Ante ustedes señoras y señores El baile calencioso de este gladiador Que tiene asegurada la cintura en un millón de dólares El hombre que es puro amor El hombre de la cintura del millón de dólares ¡Rudy Reina! Lucharán a ganar dos de tres caídas Y sin límite de tiempo Capitán de la tercia ruda ¡El Ángel Mortal! El capitán del bando rudo El bando exótico Es el hombre de la blonda cabellera rubia ¡My Flowers! Bueno pues aquí ya Iniciamos Efectivamente ahí está la revisión exhaustiva De que no traigan algún arma pulso cortante Manopla Boxer Y el problema que siempre sucede con Rudy Reina Bastante cosquilludo Y el público grita beso, beso, beso Bueno Es lo que algunos de los que están presentes desearían que se suñiga Pues sí hay varios que quisieran un beso Pero ahí Rudy Reina es el que quiere dar el beso al chocolate El chocolate parece que ese no es su tipo Y es que es como la española Un beso de amor no se lo dan a cualquiera Bueno pues aquí en el inicio de esta batalla Ganar dos de tres sin límite de emoción Sale Falcón Acompasado del bando exótico Abrazándose ahí con el Ángel Mortal En señal de que quiere llevar una lucha Frente a frente, cuerpo a cuerpo limpiamente La toma de referi, toma de cintura Después cuatro al brazo Y un nuevo candado a la cabeza Pero ahora del Ángel Mortal El giro para sacar de lado perfectamente Aquí se ven los conocimientos Los conocimientos de la lucha libre No solamente es ponerse una máscara Verse guapo Y a ver como te toca ahí arriba Es conocer Saber digerir inclusive el castigo Los giros son importantísimos Sobre todo a nivel de tapiz En un momento dado el giro es La palanca para castigar al adversario La inteligencia, la rapidez, la sagacidad, el talento Son muchos los ingredientes que tienen Y que hacen a un luchador No solamente una máscara O un atuendo bonito Aquí en las tijeras cortas Para castigar el cuello Y no solamente el cuello Sino también hacer una presa de muñeca Ahí al Ángel Mortal El gallego se quiere meter ahí Pero solamente amenaza Cruzando ahí la entrepierna Sobre las cuerdas Mientras tanto aquí sigue el castigo Las tijeras cortas Y un martillo al brazo del Ángel Mortal Pero lo que decíamos el giro Y ahora es una cruceta Terrible Aquí con una variante de cangrejo Para castigar a Falcón Mi querido Andrés Maroñas Bonitas y buenas llaves Al inicio de esta batalla Así es que Jesús ha empezado bien Esta primera caída Entre Falcón Y este gran luchador Que es el Ángel Mortal Empezó a ras de lona Justamente como el público Los quería ver Y la técnica de los exóticos Que en esta ocasión Viene acompañado por Falcón Un hombre Que tiene gran movilidad Arriba del cuadrilátero A pesar de que tiene unos kilitos de más Ahora le está castigando El Ángel Mortal Ahí con Un candado A la cabeza Pero se zafa perfectamente Ahora el que está castigando Es Falcón Nada para nadie En esta primera caída Dejándose ver ahí También Falcón Que trae ganas De agradar al respetable Y como no Pues es un hombre Que tiene buena condición física Y que pronto Se puede colocar En los cuernos de la luna Hace el relevo Falcón Ingresa el capitán Del bando exótico Es My Flower Con el capitán Del bando rudo Que es este gallego Llegado directamente De Galicia, España Beso, beso Y a este muchacho Parece que no le disgusta Nada la idea Motiva al público A que siga gritando Dice este gallego Me gustó Para plantarle un picorete O bien para decirle Estás trompudo Quieres beso Tijera corta A la extremidad inferior No le dijo Le dijo Que estás chato O no hueles Ya Esa podría ser Otra versión Pero por lo pronto Vemos Que hace presión My Flower En la extremidad inferior Izquierda del gallego Ahora sujeta bien La prensa de muñeca Se la cambia por este Enganche perfecto A Sotón Cuatro al brazo Candabo al brazo Que acomoda precisamente My Flower Cuando aparece Condor Y allá está Ruby Reina El hombre de la cintura Del millón de dólares Aquí está el gallego Y algo le dice Ruby Reina A Mr. Condor Y se los llevan A su esquina Nuevamente My Flower Sigue en el centro Y el gallego Y el gallego igual Un rondín Ahora bien Por la zancadilla Sujeta ahora El maxilar inferior Da la voltereta Espaldas planas Rápidamente rompe My Flower Derribe japonés Sujeta la prensa de muñeca Sin soltar ahí el brazo Hace presión todavía El gallego Lástigo perfecto Por My Flower Demostrando la habilidad Que conoce De lucha libre Ahora va a buscar Ahí todavía Y aquí está El rostro de este Que es My Flower Hace el relevo Con el hombre De la cintura Del millón de dólares Mal ingreso Para Mr. Condor Lastimándose ahí La zona pelviana Doliéndose El ángel mortal Diciéndole que se incorpore Y Busca la pierna Precisamente De Rudy Reina Esquiva Reina Proyectan Patada Descontón Que le acomoda Mr. Condor Y ahí lo tiene En la lona Rudy Reina Desconcentrado Va por él Proyecta hacia las cuerdas Patada Que le ponen aquí A Mr. Condor Una plancha Que rápidamente rompe el hombre Aquí está El intercambio de golpes Sacando mayor tacada Rudy Reina Dice Vean como se pega Y de esta forma Está atizando Y asestando Golpes a la zona Del plexo solar De Mr. Condor Que sale del cuadrilátero Aparece Falcon Ángel mortal Nuevamente Una lucha Que no indica Todavía Hacia que zona Se equilibra Jesús Uñiga Es precisamente La primera caída Cuando vemos la proyección De las cuerdas Ahí el ángel mortal Capitán de la esquina Ruga Sometiendo a Falcon Que ha dado muestra Que tiene conocimiento pleno De los secretos De la lucha Super estelar Triple A de la lucha libre En el duelo de impactos Aquí vemos que Lo cruza doblemente Con derecha Falcon Pero solamente aprovecha El tercero Para sacarlo Del cuadrilátero Y viene Falcon Vamos a ver Si como ronca duerme Y si le hace honor Ahí a su nombre Falcón Un halcón Que vuela perfectamente Rumbo a la estrella De la victoria Tomando más Inteligentemente La lucha Falcón Dándole un Cruzado derecha Fuera El cuadrilátero Y ahora el que somete Es este Super Mr. Gallego Golpe de entrebrazo Para someter Al exótico Rudo Pero ahora En el enganche Se lo lleva al tapiz Perfectamente apalancado De la extremidad superior Vemos en el juego De cuerdas Una lucha Que gusta mucho A la gente De Celaya Y la plancha En reversa Viene para someter A su contrincante Rudo Vaya forma De evolucionar Lances que no le habíamos visto A My Flower Que ahora viene inspirado Que se está prodigando Y con inteligencia También Le da Un cruzado De derecha De derecha Justamente A la mandíbula Este Mr. Condor Y hace el relevo Ahí en la esquina De los exóticos Con Falcón Andrés Marones Muy bien Por este My Flower Que está concentrado Está metido de lleno En la lucha Ahí le dijo Mira te hablan Te van a sacar una foto Se distrajo Gallego Y andale Una cachetada Bien por parte De estos exóticos Nuevamente Falcón Y este ángel mortal Muy parejo Este duelo Hasta el momento En la primera caída Ahora lo espera Perfectamente Lo prepara Para quebradora Y que bien La aplicó Tuvo todo el tiempo Del mundo Para aplicar Esa quebradora Va a las alturas My Flower Las patadas voladoras Bien aplicadas Por parte de este Exótico Aquí puede terminar La primera caída Y aquí se va a lucir Este Rudy Reina Un veterano Más de 16 años Como profesional Y esto puede terminar Ya Ramón Así es precisamente Se está cantando Ya el final Que suenen Las trompetas Los arcángeles Esto ha llegado Al final El chocolate amargo Baja a tranquilizar A Rudy Reina Intercambio de golpes La lucha ya finalizó Los exóticos Se la llevaron Y sin embargo El pique Ha resultado enorme Entre este Rudy Reina Y Mr. Condor Ahí vemos a Falcón Tratando de poner Orden en la situación El ángel mortal También aparece Por ahí cerca Y en Televisa Llevándole solamente La repetición De los momentos Más importantes El giro Quebradora Que ponía aquí Falcón Contra la humanidad El ángel mortal Después vendría Un martillo al brazo Bien acomodado Y con eso Lo sometería Y después Los vuelos fantásticos Que usted observó Por parte de My Flower Y Rudy Reina Hacía también su parte Bien equilibrados Bien sincronizados Estos luchadores Del bando De los exóticos En Televisa Llevándole solamente Lo estelar de triple Y ahora unos mensajes De nuestros patrocinadores Qué rica es Boreal Boreal, Boreal Deliciosa es Boreal, Boreal Me gusta Boreal Boreal, Boreal Me encanta Boreal, Boreal, Boreal Venme en mi Boreal Quiero mi Boreal Síganme Boreal Más Boreal Quiero gritar Y echar el Boreal Miangro Los Boreal Los caminos de México Se recorren con Rochefrax Su aceite lubricante Rochefrax Seguro de vida Para su motor Para su coche Aceite Rochefrax Para mi coche Aceite Rochefrax Rochefrax El mejor cambio de aceite Para su motor Rochefrax Llegó Game Pro En español La revista número uno En juegos de video Cambiarás de dimensión Esta es la emoción Esta es la emoción de la segunda caída Señoras y señores Amigos de Televisa Desde Celaya La caravana Tres veces estelar Tres veces estelar Triple A Sometiendo a Falcon O Falcon Como usted lo prefiera Asentona la guayina De parte del gallego Ahí está Mr. Condor Asistiendo como siempre A lo largo de los últimos cinco años Han hecho una pareja sensacional Vaya forma de proyectar Fuera de las cuerdas Ahí a Falcon No muy claramente La victoria de los exóticos Ciertamente Son los que tuvieron más chispa En la primera caída Se vieron bastante bien Pero aquí están Los rudos Que vienen por sus fueros Y ya vienen a castigar A este Falcon Y castigan Ahí precisamente En la zona de protección Que les da cobijo A los aficionados Que están en primera fila Y aún No les basta esto Decíamos que no conocen El límite Y el hecho es Que están castigando La extremidad inferior Izquierda Este Falcon No solamente con la Vaya de protección Sino a base de sillazos Terribles En la rodilla Esto puede provocar Una lesión Verdaderamente severa La rodilla es una parte vital Muy sensible Además si los sillazos Siguen al 2 por 1 Parece la hora del amigo Mi querido Andrés Marones Bueno pues el castigo Ahora es con todo Por parte de este Mister Cóndor Gallego Y Ángel Mortal Que quieren empatar La lucha Hay que recordar Que esta batalla Es rudos contra rudos Y hace unos momentos Señalábamos los exóticos Y rápidamente Falcon Voltó hacia acá Como diciendo Yo no soy ningún exótico En esta ocasión Estoy acompañando solamente A Rudy Reina Y a My Flowers Pero yo No tengo que ver nada A mi Que me esculquen Aquí siguen castigando A este My Flower Que le están dando Pero con todo No se ve por donde Se puede recuperar Este hombre Que tejió la primera caída En verdad Dio clases Pero ahora Le están dando Una paliza La gente expectando Aquí en Celaya Con Guanajuato Viviendo al filo De la butaca Esta lucha Bien Aquí están los rudos Siguen sometiendo A los exóticos Ahora es Gallego Quien le da A Rudy Reina Con todo Mientras que El Ángel Mortal Y Mr. Condor Se hacen cargo De My Flower Descontando ahí La zona frontal De My Flower Sacan del cuadrilátero A Rudy Reina Falcón Sigue ahí En la duela de protección Ya están pidiendo La intervención Médica Porque está En muy malas condiciones Falcón Aquí está Tropicazas Y rápidamente Incorporan a My Flowers Este es Mr. Condor Proyectan hacia los tensores Rematan con el Gallego Con esa plancha Y golpe de antebrazo Bien acomodado Y aquí están sacando Precisamente en brazos Y no por su habilidad Muchística Ni por su labor Realizada en esta función Sino por la fractura Posiblemente Que le hicieron Este Malvavisco Junto con este otro El Gallego Y Mr. Condor Que ahora están sometiendo A My Flower Prácticamente la lucha Es dos contra tres Jesús Ha tomado ahora Parte desigual Sin duda alguna Aquí tenemos ahora Qué es lo que está pasando Se escuchan acordes musicales Entró como emergente Falcón Pero aquí viene Pimpinela Escarlata Que fue un hombre Que mencionaron En el principio del programa Y llega repartiendo Patadas A diestra y siniestra Patadas de canguro Someten al ángel mortal Y ahora es Mr. Gallego Golpe de antebrazo Y el que ya se le está viendo En serio es Esta tercia De rudos De donde apareció Este Pimpinela Venía contigo Andrés No la verdad Conmigo no venía Pero lo que si es una realidad Es que ha salido con todo Aquí quieren acabar la lucha Ya se escucha El grito De duro De duro La gente está en favor De los exóticos Y esto puede terminar En dos caídas En dos caídas al hilo Mal empieza la semana Para el que van a ahorcar El lunes Bien las patadas De canguro Que tiene muy bien Realizadas Este Pimpinela Escarlata Atizando a los rudos Sacando del encordado Ahora es el ángel mortal Quien viene en turno Y la tercia De exóticos Ahora si complementada En todo su esplendor Están haciendo De las suyas Ramón Ya viste La butarga De Pimpinela Es el mundial Mira que hermosa Seguramente se la regaló Bora Milutinovi Hermosa Pimpinela O hermosa la butarga La butarga Ah bueno Ay mi querido Andrés Hay que especificar Porque luego se presta Para malos entendidos Andresito Marones No no para nada Pero al César Lo que es del César Y a Dios Que te vaya bien Ahora ya se desdijo Mi querido Andrés Marones Ya están sometiendo Al que le estaban echando flores Precisamente de parte De Andrés Marones Por cierto muy a la época Muy a la moda En estos momentos Viviendo sensacionales instantes Del mundial 1994 Allá en Estados Unidos Y a la moda Como siempre Los exóticos Demostrando que tienen Buen gusto para sus equipos Y también buen gusto Para seleccionar A sus amistades El caso es Andrés Marones Por citar algún caso Ramón Bueno Por decir algo Aquí estamos observando El golpe que pone El gallego Contra la humanidad De Rudy Reina Pimpinela Escarlata Sacado del cuadrilátero Por este que es Mr. Condor Aquí lo vemos Al filo del cuadrilátero Ahora se hace encargo De My Flower Sale del encordado Y los rudos Están dominando Las acciones De esta segunda caída El conteo fatídico De los 20 de rigor Por el chocolate amargo El público Motivando a los exóticos A que se incorporen Panadas de canguro Del gallego Saca nuevamente Rudy Reina Más tardó en ingresar Que es lo que lo sacan Y la plancha Muy ligera plancha Pero que alcanza Hacen estragos Ahí contra la humanidad De Rudy Reina Jesús Bueno pues ahí vimos Esa plancha No muy bien hecha Pero sin embargo Dio en el blanco Las portadas de canguro De Pimpinela Escarlata Que son la especialidad De la casa El vuelo perfecto Entre segunda y tercera Para llevarse al ángel Mortada Hay que recordar Que es el capitán De la tercera ruta Ya someten a este Que es Mr. Condor Que vuela de cuerda a cuerda Trata de su primer golpe En terrazo Pero solamente es enganchado Se lo llevan al tapiz En el tapiz Se la están viendo Perfectamente Y así lo mandan A visitar a las cuerdas Y todavía regresa Para darle Uno me olvides Este My Flower Está prodigado Andrés Madal Así muy crecido Hasta el momento Este My Flower El público está pidiendo Otra, otra Pero aquí no puede Un foul Clarísimo Por parte de Mr. Condor Viene la descalificación Y los exóticos Han ganado en dos al hilo Increíble Un foul clarísimo Ahí muy cerca De las acciones El chocolate amargo Y Pepe Pepe Tropicasa Aquí están los aplausos Para esta tercia exótica Y lo único que dice ahí Mr. Condor Ay mamacita linda y querida Si muero lejos de aquí Que digan que estoy dormido Y que me entierren aquí Bueno después de Esos comentarios De Andrés Madal Es el público Aquí festejando Rudy Reina Asistiendo A My Flower Después de ese foul Una jugada Pues verdaderamente prohibida Vamos a la repetición Este vuelo Enorme Bello Estética En el aire Por esta pimpinela Escarlata Que se estampa Contra la humanidad Precisamente Del ángel Del ángel mortal Y siguen Esto ya es En vivo Donde se están Asestando golpes De los exóticos Contra los rudos Que no han quedado En paz Quieren que siga Esta trifulca Siguen buscando Camorra Y la han encontrado Y aquí el intercambio De golpes Y esto es lo que se vive En este escenario De Celaya Guanajuato Aquí está La repetición Para esto Que parecía Una quebradora Que se le fue A My Flower Y que retomó Giros Prohibidos Con ese foul Que acomoda Mr. Condor Contra la humanidad De My Flower Precisamente Y en Televisa Llevándole solamente Lo estelar De Triple A ¿Qué hay detrás Del sello Carta Blanca? Experiencia Tradición cervecera El orgullo De ser la cerveza Auténticamente mexicana Que te brinda Frescura Calidad y sabor Carta Blanca Premio a la calidad Que tú certificas Carta Blanca Calidad Premiada Y certificada Donna Summer Quincy Jones Bee Gees Cherry Y muchos más Están en Gigante 40 legendarios De la música En Compact Disc A sólo $24.90 Y por cada disco Que compres Llévate un videocassette O dos audiocassettes Fugis Los legendarios De la música A sólo $24.90 Gigante más Por tu dinero Pues buena manera De empezar el domingo Amigos aficionados Así en reunión De la familia Y pues listos Ahora para Otras cosas Pero Pues lo importante Es salir comentando Lo que sucedió ya Lo que ustedes acaban De ver en la transmisión Jesús Además es un domingo En donde comenzamos Con la imagen deportiva De Televisa Y haciendo un recuento De lo que sucedió En la Arena México En la Catedral De la Lucha Libre El encuentro Entre los puertorriqueños Ricky Santana Y Miguel Pérez Y el Rayo de Jalisco Y Atlantis Desgraciadamente Los borinqueños No pudieron dar Una muestra patente Patente de que Pues tienen más capacidad Se les olvidaron Los recursos Yo no sé que les pasó Sacaron ahí Armas blancas Prohibidas Y pues Dejaron inconscientes Sobre el cuadrilátero A los mexicanos Es que es una cosa Es triste eso Y perdieron por descalificación Ganaron los mexicanos Se deslimitaron De acuerdo Pero creo que Pudo haber sido Más lucida Esta batalla A lo que voy Es que Todavía hay que ver En qué puede terminar Este duelo De México Contra Puerto Rico Porque esto está comenzando Exactamente Y ahora que volvíamos Vamos a ver la lucha De los exóticos Nos recordó mucho Ahí cuando aparece Pimpinela Nos decían Viejos aficionados A esto Que allá por La década De los sesentas En sus inicios Había un luchador Muy popular Que por una fractura En la nariz Y ya no tenía Buen sentido de respiración Porque no le operaron bien El Jamaica Méndez Fue uno de los exóticos Con más proyección Que más vitalidad Tenía arriba del cuadrilátero Pero que desgraciadamente Tuvo que abandonar Rápidamente la carrera Para él Para el Jamaica Méndez Un recuerdo Además antes de Terminar con su carrera Él fue campeón De peso semicompleto Mundialmente reconocido Y además fue El primer exótico Que obtuvo un campeonato Allá en Japón Bueno pues son los recuerdos De la gente Que nos hace favor De hablarnos De tenernos en la calle Y de contarnos anécdotas Porque la gente Hoy más que nunca Está con la lucha libre Y por cierto regresa Hablando de triple A Regresan las giras Al interior de la República Mexicana Esa caravana Y el día 15 de julio Aquí en el gimnasio Juan de la Barrera Así que Aguascalientes Tijuana En fin Todas las ciudades Ojalá y pronto Podamos estar con ustedes Jesús A nombre de Gregorio Núñez De la producción Personal del estudio Ha sido un placer Trabajar contigo Y convivir esta mañana De domingo Al contrario Arturo Rivera Que pases feliz domingo Y para ustedes también Feliz domingo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!